Hoy celebramos nuevos logros en nuestro proceso de mejoramiento continuo, reafirmando el reto que asumimos hace cuatro años como entidad, cuando demostramos que la calidad es el sello de la Federación Nacional de Departamentos. En 2017 iniciamos la implementación con buroveritas del proceso de certificación en calidad ISO 9001 y Seguridad y Salud en el Trabajo, OSHA 18001, el cual se recibió durante ese mismo año. Este importante logro elevó los estándares de la Federación Nacional de Departamentos, consolidándonos como una entidad moderna, eficiente y en mejora continua. Hemos sido calificados por el desarrollo, implementación y prestación de servicios de asesoría relacionados con Relacionamiento y articulación con grupos de interés Gestión de la Innovación, Conocimiento y Políticas Públicas Gestión de Fondos y Recursos de Cooperación Asesoría Integral a la Gestión Pública Territorial En 2018, 2019 y 2020, buroveritas ha realizado visita de seguimiento a nuestro sistema integrado de gestión, comprobando su mantenimiento y crecimiento permanente. Y en 2021, luego de un intenso proceso de auditoría, nos informaron el otorgamiento de recertificación en calidad ISO 9001, versión 2015, y la certificación en Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001, versión 2018. La adopción de la nueva norma en Seguridad y Salud en el Trabajo fue una decisión estratégica de nuestro director ejecutivo, el doctor Didier Tavera Amado, quien en la búsqueda de la excelencia como elemento esencial del liderazgo, trabaja por fortalecer una entidad que con 27 años de existencia se ha convertido en el mayor interlocutor entre las regiones, el gobierno nacional y la sociedad. Hoy contamos con la certificación en dos normas internacionales y, lo más importante, somos una de las primeras entidades en Colombia que obtiene una certificación en esta nueva norma internacional del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Con el liderazgo de la alta dirección y el compromiso de nuestro talento humano, seguiremos asumiendo nuevos retos sobre nuestro sistema integrado de gestión, en la búsqueda de otras certificaciones como ISO 14001 de Gestión Ambiental, ISO 27001 de Seguridad en la Información e ISO 37001, la norma antisoborno. Estos logros de la FND son también un logro de los gobernadores, un logro de las regiones.